¿Quieres ponerte una barra de seguidores, de suscriptores, de metas en tus streams y no sabes cómo hacerlo? Pues quédate conmigo porque te voy a enseñar cómo poner esas barras en OBS y cómo personalizarlas a tu gusto para que puedas mostrar en tus streams tus objetivos como seguidores, como suscriptores o cualquier tipo de barra totalmente personalizable. Bienvenido a TecnoPC, tu canal de tutoriales y marketing digital, que si no nos conocías te recomiendo leches un vistazo a nuestros vídeos porque si estás empezando en el mundillo de YouTube o en el mundillo de los streams, seguramente más de uno de nuestros vídeos te va a interesar. Y dicho esto, vámonos al lío. Vamos a ver primero la plataforma que vamos a utilizar para hacer estas barras. Y no es otra que la plataforma de StreamElements, una de las mejores plataformas que para mí es la mejor después de haber probado varias de ellas para poner estas barras en tus streams, para poner las alertas para tu bot del chat, absolutamente para todo. Que además de las barras que te voy a mostrar, tienes esta lista en el canal de cómo usar StreamElements. Todo lo que voy a ir haciendo lo vas a tener en esta lista de cómo poner comandos, de cómo poner mensajes automáticos, de cómo poner alertas, etcétera, etcétera. Y volviendo a StreamElements, como ves, yo ya estoy loggeado. Es muy fácil loggearse, simplemente entras en la página web, te loggeas con tu canal de Twitch o con tu canal de YouTube. Y una vez estamos loggeados, aquí en el menú de la izquierda, en herramientas, tenemos aquí galería de overlays y mis overlays. El widget que te voy a enseñar es totalmente personalizado, ¿vale? No está aquí. Pero si nos venimos a galería de overlays, nos venimos a widgets, aquí tenemos un montón de widgets que vienen por defecto en StreamElements y que sin duda te recomiendo que le eches un vistazo. Porque es posible que alguno te guste y la verdad es que son bastante personalizables. Pero yo en nuestro caso vamos a hacer a uno desde cero. Para ello nos vamos a venir a mis overlays. Como ves, aquí tengo yo los overlays y lo que vamos a hacer es este de aquí, barras de meta. Voy a abrirlo para que le eches un vistazo. Y fíjate que este será el aspecto que tendrá el overlay, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veas. Aquí he puesto yo mi meta de seguidores con una barra en color blanco, con un emoticon o mío, para que veas que es totalmente personalizable. Pero para que lo crees, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a cerrar este. Y lo que tendrás que hacer es venirte a mis overlays y darle a nuevo overlay. Aquí tenemos que escoger la resolución. Ponemos 1080, ya que de normal streameamos a 1920x1080. Le damos a Start. Y ahora añadiremos el widget. Le damos aquí debajo al más. Le damos a Static Custom y le damos a Custom Widget. Esto lo vamos a ampliar un poquito y como ves, aquí ya nos pone por defecto algunas cosillas. Pero lo que tenemos que hacer es abrir el editor. Vamos aquí a este botón de Open Editor. Y aquí tenemos cinco archivos. Tenemos el HTML, tenemos el CSS, el JS, el Fields y el Data. Y lo que vamos a hacer es copiar aquí lo que te voy a mostrar a continuación. Aquí tienes estos archivos que he dejado en el Drive compartido para que te los puedas descargar. Tienes el enlace debajo en la descripción. Con el CSS, con el Fields, con el HTML y con el JS. Que lo que tenemos que hacer será abrirlos. Vamos a abrirlo. Por ejemplo con el HTML, cogeremos todo esto, lo copiaremos. Y en este HTML vamos a pegar lo que acabamos de copiar del archivo. Ya tenemos aquí el HTML y ahora haremos exactamente lo mismo con el resto. Abriremos el CSS, copiaremos todo el contenido del CSS. Nos vendremos aquí, cambiaremos a CSS, pegaremos aquí todo el contenido que acabamos de copiar. Y haremos lo mismo con el resto de archivos. Y una vez lo tengamos todo copiado, ¡voilá! Ya nos aparecerá la barrita. Fíjate como esta barrita evidentemente no está personalizada. Aquí tenemos una foto que no tenemos foto. Nos sale el fondo negro o gris, nos sale el borde así verde brillante. Y aquí es donde entraremos a personalizarlo. Fíjate que lo primero que tendremos son los datos. Le damos aquí a datos y aquí tenemos gol, el objetivo. Imagínate que tu objetivo es, en nuestro caso por ejemplo, estamos cerca de 700 seguidores en Twitch. Pues yo le doy 700 seguidores, ¿vale? Este será el dato que le pondré. Luego aquí pondremos el texto que queremos al completarse la meta. Es decir, no lleguemos a 700 seguidores. Por ejemplo, podemos poner objetivo cumplido, ¿no? Esto ya depende de la creatividad que tengáis cada uno. Y aquí le pondréis el texto o directamente si queréis no le podéis poner el texto, ¿vale? Simplemente que siga apareciendo pues tantos seguidores. Luego aquí podemos elegir el tipo de barra que queremos. Podemos elegir seguidores, podemos elegir suscriptores, tips, bits, subscriber points, lo que queráis, ¿vale? Aquí podéis hacer todas las barras que queráis. Yo por ejemplo voy a dejar aquí followers. Y aquí tenemos el periodo, ¿vale? Fíjate que yo aquí tengo 0 de 700 porque tengo puesto la sesión. Es decir, podéis poner objetivo por sesión, podemos poner objetivo mensual, objetivo semanal o el total. Si yo pongo el total, automáticamente como ves me cambia. Porque yo ahora tengo 662 seguidores en Twitch y le he puesto como objetivo 700. Pero si tú por ejemplo lo que quieres es ponerte una barra de suscriptores en cada sesión. Vamos a poner por ejemplo que tú quieres ganar 10 suscriptores en cada sesión. Le daremos a 10, aquí cambiaremos a subscribers, aquí en picperiod le daremos a sesión y aquí tendremos ya nuestra barra personalizada de 10 suscriptores por cada sesión o por cada directo. Esta sería la primera parte de la personalización de la barra, los datos. Y luego tenemos el diseño que es lo que vamos a hacer para que quede más bonito o para que quede a nuestro gusto. Y como os digo esto lo podéis personalizar como queráis. Que no os gusta este borde que lo queréis tener, yo que sé, en blanco por ejemplo, pues lo ponemos en blanco y aquí tenemos esta barra en blanco. También podemos elegir la tipografía que queramos poner, en este caso está Roboto, me parece una buena tipografía, lo dejamos así. Podemos cambiar el título, en este caso está en inglés, lo podemos poner en español. Por ejemplo podemos suscriptores, ya que hayamos puesto el objetivo por cada stream de tener 10 suscriptores. Podemos cambiar la posición que queremos, debajo de la barra o sobre la barra, eso ya conforme queráis, conforme más os guste a vosotros. Vamos a ponerlo debajo de la barra. Y aquí debajo podemos seleccionar la imagen, esa imagen que todavía no se ve, que como está, pero vamos a cambiarlo. Voy a poner en vez de sesión, voy a poner el total para que salgan mis 3 suscriptores, ¿vale? Para que se vea aquí en el centro de la imagen y vamos a ponerle una imagen. Si le damos a set image, aquí podemos seleccionar y subir la imagen que queramos. Yo por ejemplo voy a seleccionar esta que es la que utilicé para mi barra y fijaros como aquí aparece la imagen en la barra, ¿vale? Es importante que si seleccionáis una imagen esté sin fondo, ¿no? Porque si sale sin fondo, saldrá en cuadrado. De hecho este, viendo la hora, queda muy pequeño y debería cambiarlo, ¿vale? Pero esta es la forma que tenéis de poner personalizada totalmente ese puntito que irá progresando conforme vayáis creciendo los suscriptores. Con todo esto ya tenemos la barra hecha, ya la tenemos personalizada. Y antes de copiar el enlace en OBS, yo os recomiendo que esto lo agrandéis, ¿vale? Tened en cuenta que esto si lo hacéis muy pequeño, luego cuando lo copiéis en el OBS, si lo queréis agrandar, se os va a pixelar. Por lo tanto, poned más o menos el tamaño que queráis. Imaginadnos dónde va a ocupar esta barra en vuestro stream. Imaginadnos que lo vais a poner por aquí debajo. Imaginadnos el tamaño que queréis que tenga. Por ejemplo, es demasiado larga, la quiero más corta, ¿vale? Así, pero la quiero más grande. Corta, pero más grande. Pues la ponemos así, ¿vale? Para que luego no esté pixelada, ¿vale? Es importante esto que lo tengáis en cuenta. Porque si la hacéis muy pequeña, como os comento, y luego la agrandáis en OBS, se os va a pixelar, ¿vale? Para que se vea bien. Una vez la tengamos, lo primero es darle a Save. Aquí le podéis poner el nombre que queráis. Por ejemplo, vamos a ponerle Objetivos Subs, ya que la barra es de Objetivos Subs. Le damos a Save. Y ahora nos metemos aquí arriba a este enlace y copiaremos el enlace. Y una vez copiado el enlace, como siempre que queremos meter un widget en OBS, nos venimos aquí, le damos al más, venimos a Navegador. Aquí le ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, le ponemos Barra Subs, le damos a Aceptar. Y en URL pegamos lo que acabamos de copiar. Aquí en Ancho y en Alto vamos a ponerle la resolución del stream. 1920x1080, le damos a Aceptar. Y ya tenemos nuestra barra de suscriptores que la podéis poner en cualquier lugar del stream, moviéndola así. Eso sí, fijaros como si le vamos a agrandar, para que le veáis lo que os comentaba, fijaros que si le agrandamos se pixela un poquito. Por eso es importante que antes de traerla aquí, si la queréis poner bien grande, lo agrandéis dentro de Stream Elements. Porque si no, como veis, se va a pixelar. En nuestro caso, lo hacemos más pequeñita, que es como queríamos. Imaginaos que la quiero poner aquí, que se vea oscurito para que le veáis bien. Y así es como pondremos nuestra barra de suscriptores, de seguidores, de metas, exactamente lo que queráis. Podéis hacer con este widget totalmente personalizable. Y así de sencillo es crearte barras de metas con Stream Elements. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas, si estaré encantado de oídos. Y si te ha gustado el vídeo, dale un buen like para apoyarlo. Y no dudes en suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy a subir de Stream Elements y de OBS. Ya que si estás empezando a streamear o estás empezando a grabar, créeme que te van a ayudar muchísimo para empezar con un buen pie como creador de contenido. Y no menos importante, recomendarte de nuevo los vídeos de Stream Elements. Vídeos que te servirán para tener personalizado desde el primer día tus streams.